Bueno, bastante complejo la verdad las cosas que en terreno uno logra dimensionar hoy día después de pasar unas horas que fue el día crítico ayer domingo, madrugada, besado por la noche también y hemos verificado algunos terrenos hoy día con nuestra presidenta Marlis Castro con bomberos, la empresa que está interviniendo y trabajando también en el proyecto de alcantarillado y claramente también hay un problema estructural histórico en cruceros que no solo pasa por la evacuación de agua lluvia sino que también el agua que hoy día decanta de otros sectores finalmente hace posible que tengamos varios focos críticos que históricamente han inundado hogares, obviamente la intensidad de las lluvias ha agudizado esta situación con anegamiento como en este momento estamos en un hogar acá en crucero pero que claramente también hoy día estamos tomando algunas acciones de manera rápida para que tanto bomberos, el equipo de emergencia municipal, la empresa podamos trabajar en la evacuación de las aguas lluvia que finalmente tienen como tránsito el sector de cruceros, particularmente el pueblo de cruceros estas aguas deberían hoy día estar evacuándose directamente al río Curilelful pero nosotros ya vamos a trabajar un tramo de alrededor de 500 metros en conjunto con la empresa para poder canalizar estas aguas de buena manera y que puedan fluir y de esta manera el tránsito por el sector de cruceros se vea fuertemente impactado y podamos evitar así algunas situaciones puntuales de agregamiento que es lo que históricamente ha afectado a este sector valga la redundancia nuevamente poder reforzar el tema de lo que significa que esto se ha agudizado el día de hoy por las obras que están impactando directamente al sector de cruceros que no es otra cosa que el alcantarillado y que lamentablemente también pedimos las disculpas, la paciencia necesaria pero es un proyecto definitivo de dar paso a un pozo negro dar paso al alcantarillado con caseta sanitaria y que obviamente después de este proyecto inmediatamente se está trabajando ya en el proyecto de pavimentación que ya viene contemplado con la canalización de aguas lluvias y obviamente va a ser la solución final a este problema mientras tanto lamentablemente tenemos que lidiar con estas situaciones propias de la naturaleza propias de la instalación de este pueblo que justamente creció se desarrolló en torno a un tránsito de agua que viene de diferentes sectores y que finalmente logramos con intensas lluvias anegamientos que hoy día afectan directamente a todas las familias así que a tener paciencia, hoy día estamos haciendo y colocando a disposición todas nuestras posibilidades de recursos humanos posibles sumados al lado de la empresa y bomberos que siempre va a ser importante para poder llevar al menos tranquilidad entendiendo y comprendiendo que también las próximas horas todavía vamos a tener un frente de mal tiempo que nos va a afectar directamente y particularmente a este sector de crucero Bueno, agradecido de la preocupación y el compromiso que ha tenido nuestro alcalde cada vez que nosotros hemos requerido y que hemos tenido complicaciones como es el caso de hoy día y gracias a Dios encontrando soluciones que quizás un poco se van a demorar pero por lo pronto la gente va a tener la tranquilidad de no ver lo que hoy día ustedes pueden apreciar y que realmente es relevante Ahora teniendo en cuenta que las condiciones climáticas van a seguir desfavorables hacer un llamado a los vecinos también a que tengan cuidado no tapen los coaductos, etc. y estén protegidos Por supuesto, creo que este es un trabajo que tenemos que hacer unidos como comunidad, como siempre hemos estado y bajo cualquier eventualidad comunicarnos con las personas que son las indicadas para darnos una solución y día a día sabemos que nunca se nos han cerrado las puertas del municipio por lo tanto nosotros estamos con eso, con la tranquilidad de que no se va a repetir la situación que hoy día estamos viviendo que no se va a repetir la situación